Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos comentar en este día sobre el combate espiritual. La inspiración más directa la tomamos de una mujer valiente y sabia que vivió en una época muy difícil. Hoy, precisamente, es su fiesta litúrgica, Santa Catalina de Siena es ella. Vivió en el siglo XIV, entre los años 1347 y 1380. Una época de graves conflictos dentro de la Iglesia, de graves escándalos, de mucha perplejidad. Y también un tiempo muy difícil para Europa en general, porque fue el tiempo de plagas y guerras. Cerca de una tercera parte de la población de Europa murió en esas distintas plagas. Así que, estamos frente a un corazón femenino, sensible, lleno de luz y de fuerza, que yo creo que tiene una palabra oportuna para decir al tiempo en el que nosotros estamos. Hablamos de combate espiritual. Este término todavía puede ser un poco extraño, o le puede sonar un poco antipático a algunas personas. Pero si abrimos el Evangelio, encontramos muchos pasajes en los que Jesús nos habla con gran realismo sobre la situación de los creyentes, y la palabra que Él utiliza es ciertamente la del combate. Recordemos, sin dar los textos bíblicos, algunos pasajes donde esto sucede. Cristo dice, por ejemplo, que el discípulo, el que quiera ser discípulo suyo, ha de tomar la cruz, cada día, dice. Evidentemente, la cruz es una señal de extrema violencia, una señal de gran padecimiento, y eso es lo que dice Jesús, que eso es propio del discípulo. En otro pasaje nos dice que la puerta que lleva a la perdición, el camino que lleva a la perdición es muy ancho. En cambio, la senda que va hacia la salvación es estrecha. Y en el Evangelio dice, no lo digo yo, dice Jesús, que pocos dan con Él. Como que se tratara de un secreto, como algo que quizás uno no quiere saber. De hecho, y este es otro dato bíblico, aparece en los Evangelios que los apóstoles no querían enterarse cuando Jesús les hablaba de padecer, y les hablaba de la cruz, y les hablaba de su propia pasión, lo que a Él le iba a suceder. Los discípulos no querían oír. Es explicable porque el ser humano rechaza como espontáneamente eso. Los anhelos del ser humano están bien condensados en las palabras prosperidad, seguridad y fecundidad, que son ciertamente las grandes promesas de los Baales en el Antiguo Testamento. Uno espontáneamente lo que quiere es eso. Una vida tranquila, y eso quiere decir seguridad. Una vida exitosa, y eso quiere decir prosperidad. Y una vida que no acabe, una vida que se prolongue, pero como uno tiene que morir, bueno, pues que haya una fecundidad, que lo mío siga, que mi empresa siga, que mi familia siga. Y la cruz va directamente en contra de esas expectativas que son tan humanas y que todos tenemos. Un último pasaje que quiero recordar es como Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis luchas, capítulo 16 de San Juan, en el mundo tendréis luchas. Es decir, esto está bien anunciado, está muy claro. Cerrar los ojos es simplemente dejarse llevar por la corriente. Esta es una de las imágenes que utiliza precisamente Catalina. La del río que se lo va llevando a uno, y a veces lo más cómodo es dejarse llevar por el río, con el problema de que, pues el río contiene bastante veneno y acaba mal esa historia, acaba mal. Bueno, ahí termina la introducción a este tema. Ahora pasamos a lo primero que ustedes tienen en sus hojas y que publiqué desde esta mañana en Facebook, lo que llamamos las guerras más conocidas. Si hablamos de combate, o si hablamos de guerra, pues hay guerras que son más conocidas y hay guerras que son menos conocidas. Entonces, pues vamos a referirnos primero a las guerras más conocidas. Con esa expresión lo que queremos decir es que desde antiguo quienes han vivido la fe cristiana en serio han conocido esta clase de combates, lo que llamamos aquí las guerras más conocidas. Ahí vamos a detenernos durante unos minutos, pero no demasiados, porque quizás el plato principal dentro de la predicación de hoy está en la segunda parte que ustedes tienen también en el esquema de su hoja. Las guerras menos conocidas. Menos conocidas quiere decir que quizás las tenemos tan cerca, quizás están tan próximas a nosotros, quizás estamos tan metidos dentro del agua del río que no nos damos cuenta. Es decir, no son menos conocidas porque sean menores, sino porque tal vez el agua, repito, el torrente del río, pues nos va llevando. Entonces, vamos con las guerras más conocidas. Aparecen cuatro. Las palabras subrayadas son persecución, idolatría, indiferencia y lo esotérico. Por supuesto, el caso más evidente de combate es precisamente la persecución. Persecución que significa el suprimir la libertad o la paz o la vida, incluso, de aquellos que creen en Cristo. Para facilitar un poco la comprensión del tema, he querido poner también en esta exposición otra columna que dice ¿cuál es el prototipo de la persecución? Pues el prototipo es lo que sucedió en el tiempo del Imperio Romano. Por ejemplo, aquello de las matanzas de los cristianos en el Coliseo. Tú no quisiste darle culto al emperador, entonces te llevamos al Coliseo. Bueno, primero te sometemos a la cárcel, te sometemos a humillación. Como hemos comentado en otras oportunidades, todo tipo de maltrato, especialmente contra las mujeres, que eran violadas sistemáticamente, golpeadas y realmente los capítulos tal vez más notables de heroísmo en esos primeros siglos están de parte de las mujeres. Y después de toda esa tortura física y psicológica, pues te matamos. Ese es el caso evidente de la persecución. Esto nos horroriza, pero lamentablemente no se queda únicamente en el pasado. Por eso está otra columna que dice versión típica actual. Hermanos, esto es lo que está sucediendo. A nuestros cristianos en Nigeria, en China, en Irak, en Siria, de tantas entrevistas y documentos y documentales que he visto sobre esta situación, me impactó y todavía me remueve interiormente lo que decía una mamá. Yo pienso en mamás como las que tenemos aquí. Ella decía, yo salgo el domingo con mi familia para misa y no sé si vamos a regresar o no sé si vamos a regresar completos. Ese heroísmo, esa resolución de me pongo en pie y arreglo a mis hijos y me voy para la misa sabiendo que me pueden matar como de hecho ha sucedido cuando queman a cristianos dentro de sus iglesias, cuando ponen bombas, cuando los secuestran. Eso claramente es persecución. Sabemos también de las escandalosas, las repugnantes prácticas del Estado Islámico. En estos días precisamente se está celebrando un congreso muy, muy oportuno en las Naciones Unidas recogiendo testimonios de sacerdotes, de religiosas y de muchísimos laicos. y lo que más le duele a esas personas es el abandono que sienten por parte de nosotros los que podemos ir a misa cada vez que queramos si queremos. Es decir, este es el primer modelo de combate. Cualquier persona que ustedes vean aquí incluyendo niños y niñas serían torturados o quemados vivos o decapitados o encarcelados solamente por afirmar que son cristianos. Vean las fotos por favor no rehúsen mirar la cruz de Jesús. Vean las fotos de este congreso en las Naciones Unidas el nombre que le han dado es We Are N We Are N ese N es por la expresión despectiva que utilizan los musulmanes radicales para referirse a los cristianos no los llaman cristianos sino nazarenos entonces We Are N es como diciendo nosotros somos nazarenos ese es el congreso que está reunido ahora mismo y lamentablemente la crueldad que se está ejerciendo contra esas cristianas hoy pues es comparable a lo que sucedía en tiempos del imperio romano una de las múltiples torturas a las que son sometidas porque siempre esto va contra la mujer ustedes saben que el demonio odia particularmente a la mujer porque ustedes mujeres tienen en su corazón y en sus entrañas las fuentes de la vida por eso la mujer es particularmente detestada por el diablo entonces una foto impactante es una de las torturas a las que ha sido sometida una cristiana allá por el hecho de ser cristiana la amarran a una columna en público y el que quiera puede golpearla entonces es la imagen de una persona humillada golpeada azotada por una sola razón yo creo en Jesucristo esto no está pasando hace 19 siglos hace 18 siglos esto está pasando ahora mismo en lugares como China como Irak como Nigeria como Siria y es bueno que sepamos esto y es muy importante que uno lea estas noticias porque muchos de nosotros quizás tenemos una versión demasiado light del cristianismo casi que miramos el cristianismo como una especie de mampostería de maquillaje de decoración de muleta para yo ayudarme a vivir mi vida con una cierta fuerza o con un cierto propósito estas personas que están viendo que sus hijos y sus hijas son desgollados estas personas están tomando su fe con una profundidad que me parece que debe hacernos avergonzar a nosotros el segundo caso es el de la idolatría esa también es una guerra la persecución es una guerra externa abierta como la hace el estado islámico aquí estamos hablando de una segunda guerra que es una guerra mucho más interna la guerra de la idolatría es una guerra interna ¿por qué? porque los ídolos se meten dentro del corazón los ídolos típicos entonces ahí aparece en la columna del prototipo son el dinero el poder el prestigio o el placer es muy importante recordar lo que hemos dicho en otras ocasiones el Dios cristiano nos alimenta dándonos su cuerpo santísimo su sangre purísima ese es el Dios cristiano los ídolos se alimentan de nosotros es decir todo ídolo reclama sangre al final todo ídolo reclama la vida del que le ofrece culto entonces este es otro tipo de combate espiritual un combate que no es menos heroico la persona que siente por ejemplo una adicción pero que está luchando está poniendo de su parte para salir adelante esa persona también es héroe no va a salir en la primera página no va a salir en el portal de un twitter o de un facebook pero esa persona también es heroica el que siente dentro de sí propuestas deshonestas que a veces quedan ocultas a los ojos de todos como aquel hombre que siente tentación de adulterar y dura meses o dura años con esa tentación pero por amor a su esposa por amor a los hijos una y otra y otra y otra vez rechaza eso ese es un héroe ese también es un héroe y eso también es combate un combate que repito pues es es bien conocido desde la antigüedad lo mismo con lo otro con el poder tristemente lo que vemos en muchos de los poderosos de este mundo es que hacen lo que sea por ejemplo venden sus principios un ejemplo dramático es Barack Obama Barack Obama fue entrevistado hace unos 10 años y y él dijo abiertamente yo solo puedo creer en el matrimonio entre un hombre y una mujer porque eso es lo que me enseña mi fe pero saliendo de la convención demócrata del estado de Illinois donde él dijo eso sus asesores le rodean y le dicen mire si usted sigue con esa idea de hombre y mujer usted nunca va a tener poder y de ahí en adelante Barack Obama da un viraje y entonces dice yo apoyo absolutamente toda la agenda LGBT pero ese fue un viraje que él dio porque se dio cuenta que el ídolo se lo reclamaba la gente tiene voto de obediencia tiene voto de obediencia a su ídolo el ídolo es el poder y el poder dice usted tiene que hacer eso y Barack Obama dijo amén y lo hizo la gente traiciona sus principios más profundos por idolatrías que a veces parecen ridículas ustedes y yo hemos presenciado los hechos bochornosos en una de las más grandes productoras de automóviles en el mundo la Volkswagen cerca de 11 millones de vehículos llevan cifras falsas sobre contaminación porque el CEO el presidente general el gerente general de la Volkswagen necesitaba presentar márgenes de ganancia amplios en la asamblea de accionistas y el hombre miente miente como un miserable asustado miente y tiene toda la plata del mundo pero miente ¿por qué? ¿por qué? porque no quiere perder su prestigio porque no quiere dañar su hoja de vida gracias a Dios se le dañó pero es eso el ídolo ordena y ahora haces esto y ahora haces esto otro y así hasta que te mueras tú hasta que mates a otros y ahí va quedando el rastro de sangre ese es otro combate espiritual hoy esto se da claro ¿cómo se llama hoy? se llama consumismo materialismo o el ascenso laboral o social a cualquier costo aquí entre ustedes entre las mujeres que hay aquí hay algunas que habrán conocido esto cuando abierta o implícitamente les hacen sentir que si quieres ascender ya sabes con quién te tienes que acostar ese es el precio que tienes que pagar tienes que pagar en especie tu ascenso y hay algunas que lo hacen porque para ellas eso es más importante entonces aquella mujer que teniendo el deseo de prosperar como todos lo tenemos y es natural aquella mujer que teniendo deseo de prosperar y de avanzar en su carrera se sostiene en sus principios sabiendo que eso le perjudica y le retrasa esa es una heroína esa mujer merece aplauso esa mujer merece nuestro cariño y nuestro respeto esos son héroes de este combate tercera guerra de las más conocidas la tercera guerra es la guerra de la indiferencia san pablo la vivió varias veces él se acordaba de las palabras del profeta isaías quien dio crédito a nuestro mensaje es muy duro cuando cuando uno intenta dar testimonio y encuentra una pared una pared de indiferencia lo que le pasó por ejemplo a san pablo en atenas está el hombre contando la belleza del triunfo de dios en cristo y los otros lo tomaron a risa y finalmente le dijeron mira de eso te oiremos otra vez y así lo despacharon y todo el que sea de cristo se va a encontrar con eso se va a encontrar con que a veces sus propios parientes sus amigos más queridos dicen no es que yo no quiero meterme en eso es que yo no creo en eso es que yo hasta ya no llego como me decía algún amigo prospecto de amigo mío pues obviamente se dio cuenta muy pronto que yo era sacerdote y me dice tal vez por hacerme conversación en mi familia todos hemos sido muy católicos y yo soy muy católico pero no soy fanático esa historia me fascina no soy fanático padre y le pregunto bueno que es no ser fanático pues yo no soy de esos fanáticos que van a misa cada domingo y cosas de esas eso ya es fanatismo es decir ya cuando una persona ya tiene que ir a misa cada ocho días eso es fanatismo lo normal es que uno va pues cuando le matan un amigo entonces uno va al funeral eso es lo normal uno se va a casar entonces pues no se va a casar pues ante un notario no eso no se usa en mi familia entonces uno se casa en una iglesia fina costosa como puede ser la del convento de Santo Domingo en Bogotá uno busca una iglesia bonita entonces este hombre con su catolicismo puramente social y de costumbre pues se evalúa como fanatismo eso quiere decir que mucha gente también de nuestros propios parientes también de los amigos que uno ha tenido toda la vida permítanme recordar aquí una sencilla anécdota que es personal autobiográfica cuando yo entré a esta comunidad pues yo no había terminado y pues nunca terminé mi pregrado en física pura que estaba haciendo en la Universidad Nacional de Colombia aquí en Bogotá entonces mis compañeros de la universidad mis compañeros de física se enteraron de que yo estaba ya siendo noviciado es decir este tipo que le pasó lo perdimos yo estaba siendo noviciado en Chiquinquirá que es donde queda el noviciado nuestro de los dominicos aquí y fueron a visitarme mis amigos mis amigos los míos mi gente mis partner mis buddies van y me visitan y entonces llegan allá y pues me ven con hábito y en trance deben decir un bus entonces esta gente acostumbrada a tratar problemas de nitrógeno líquido problemas de circuitos avanzados problemas de física de estado sólido problemas de ondas gravitacionales lo ven a uno con un hisopo tratando de bendecir un bus o aprender a bendecir un bus y entonces la única pregunta para mis grandes amigos o que yo creía mis grandes amigos la única pregunta fue usted está contento en eso eso que usted hace si estoy contento ah bueno no no está bien está bien sí la última recomendación fue tómate tu pastilla y y se y se subieron no se te fie tomarte tu pastilla y se subieron al bus y hasta el sol de hoy a muchas de esas personas les estoy hablando del año 1985 a muchas de esas personas jamás las volví a ver o sea esto también es combate cuando uno se siente solo cuando uno siente que no le creen cuando uno siente que los amigos lo buscan a uno por otras cosas solamente es que usted era mejor cuando no era tan cristiano así le dicen a uno usted era mejor cuando no era tan cristiano pero ahora con esa rezadera y con tanto precepto y con tanta cosa no ya se volvió fastidioso ya se volvió insoportable entonces entonces usted no cabe dentro de nuestros esquemas y lo condenan a uno a las tinieblas exteriores esa es la indiferencia en la versión típica actual ese es el uso selectivo de la burla la indiferencia misma y el aislamiento una vez más ustedes dirán que estoy un poco monotemático pero una vez más quien más sufre de esto son las mujeres este es un tiempo especialmente difícil para ser mujer cristiana y católica porque por su misma naturaleza comunicativa por su capacidad de conectar con otras personas pues la mujer católica lo mismo que toda mujer quiere tener amigos y amigas pero si resulta que todos los amigos quieren manosearla y todas las amigas quieren que haga brujería entonces que me hago brujería para que no me manoseen o que hago no es fácil no es un tiempo fácil para ser mujer cristiana y católica hay una verdadera batalla la cuarta de las guerras más conocidas y cerramos esta parte es precisamente lo que acabo de aludir la fascinación de lo esotérico el prototipo en la antigüedad son las escuelas de la Gnosis ¿cómo puedo yo explicar Dios me ayude ayúdame Señor ¿cómo puedo yo explicar así en breves breves palabras porque la Gnosis es siempre una tentación y es siempre una fascinación y es siempre un combate a ver es que Gnosis incluye muchas cosas la palabra Gnosis en griego quiere decir conocimiento y lo que tienen en común todas las tendencias porque realmente es un abanico de tendencias de la Gnosis lo que tienen en común todas ellas es poner el control de la propia vida en manos de cada persona es decir tú puedes resolver tu vida si tienes las herramientas los secretos la palabra secreto es muy muy importante en todo el ambiente gnóstico el arcano lo secreto de hecho la palabra esotérico alude a eso esotérico es aquella enseñanza interna se opone a exotérico exotérico es el conocimiento que puede ser público lo esotérico con S es lo que está reservado al club entonces como entra lo esotérico en nuestro tiempo por ejemplo en la masonería la gente que va avanzando en la masonería nunca sabe que viene en el siguiente grado porque todo es secreto porque todo te lo van diciendo de a poquitos solo así lo vas entendiendo las personas que pretenden tener una lectura particular o tener una sabiduría particular para analizar o para visualizar tu futuro a través de cualquier tipo de cosas ya sea la lectura de la palma de la mano el horóscopo el el itching o lo que sea el tarot siempre la idea es te voy a dar un conocimiento que te va a permitir que las tres cosas que hemos venido mencionando prosperidad seguridad fecundidad entonces el esoterismo siempre es eso te voy a dar herramientas te voy a dar conocimiento la primera herramienta en el ambiente gnóstico es siempre el conocimiento y por eso para ellos es muy importante desacreditar a la iglesia católica lo que la iglesia no quiere que sepas la biblia que el vaticano tiene bajo siete cerrojos lo que nunca se ha dicho sobre los papas las aulas o los salones recónditos hemos logrado entrar ahí y esto se difunde muy ampliamente y hay gente que consume ávidamente ese material varias cadenas de televisión entre las cuales tristemente se encuentran cosas como history channel o como discovery channel tienen un amplio menú que lo sacan selectivamente entonces cuando llega semana santa el san pablo que tú no conocías aquí te lo vamos a contar los secretos de jose y maría y como toda persona humana fíjese que no dije especialmente las mujeres como toda persona humana tiene una tendencia especial al secreto verdad 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 si en serio esa búsqueda del secreto del chisme fresco lo que nadie me ha dicho claro ahora entiendo a mi párroco claro eso lo explica todo el esoterismo pero el esoterismo tiene muchísimos muchísimos ropajes distintos porque está la brujería está la nueva era está el yoga hay una serie de versiones aparentemente superficialmente domesticadas de estas prácticas que se han metido a la iglesia católica así por ejemplo conocí el triste caso porque para mi esto es tristísimo el triste caso de un monasterio de monjes aquí en nuestra iglesia católica enseñando algo que es esto esoterismo a través de unos trucos de números que se llaman el eneagrama es decir se supone la filosofía del eneagrama es que si tú llegas a conocer cuál es tu número porque tu número es el que define qué es lo que va a pasar contigo si tú llegas a conocer cuál es tu número eso te enseña de quién puede ser amigo se supone que son nueve números según esa filosofía que tiene sus orígenes en la brujería musulmana yo no sé si es peor por lo musulmana o por lo brujería pero tiene que tiene un compuesto indigesto terrible ahí y se supone que eso te garantiza si yo se supone que soy un número tres o el que sea pero por decir un número yo de eso no sé y tengo otras cosas más importantes que aprender si yo soy un número tres y entonces Edward es un número siete se supone que somos compatibles porque el tres se va bien con el siete pero cuidado con Adriana que es un dos porque el dos siempre se opondrá a la relación entre el tres y el siete y ese tipo de bobadas llenan la cabeza pueblan la cabeza de la gente y la gente cree que aprendiéndose ochenta posiciones de yoga aprendiéndose treinta mantras repitiendo frases para reprogramar su cerebro o cosas parecidas que tienen en común todas esas prácticas repito darte la ilusión ojo darte la ilusión de que el poder está en tus manos yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera yo me voy a construir a partir de mí mismo porque he aquí que yo en este momento renazco desde mí por mí para mí y entonces en el fondo ¿qué estamos diciendo ahí? no necesito a Dios lo que yo necesito son las herramientas y las herramientas me las da el gurú las herramientas me las da el maestro las herramientas me las da el maharashi las herramientas me las da aquel que es el que me está enseñando que puede ser el gran maestro mazón o lo que sea eso eso también es un combate es un combate contra quién es un combate contra el corazón de nuestra fe porque resulta que el corazón de nuestra fe es como sigue cada uno de nosotros todos somos débiles y todos somos necesitados porque todos somos pecadores y Dios nos ha amado y en su misericordia llega hasta lo más profundo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hemos sido y no importa como lo dice el Papa Francisco con claridad no importa lo que haya sido hasta lo más profundo de tu ser quiere llegar y puede llegar y sabe llegar el Señor o sea que el mensaje cristiano siempre es abre la puerta para que llegue el torrente de su amor el torrente de su poder ese es siempre el cristianismo siempre y que te está diciendo la Gnosis en sus 80 mil vestidos distintos no necesitas que llegue nadie el poder está en ti entra dentro de ti es decir en la conversación que tú puedes tener entre los distintos centros reservorios energéticos que tú tienes en ti a partir de ti de la meditación ¿qué es la meditación? la meditación es el contacto con esa energía profunda que brota de ti singularmente el ombligo es una obsesión con el ombligo el ombligo y el ombligo esa obsesión se paga cara ¿por qué? esto sería para reírse como bien hace aquí esta querida amiga sería simplemente para reírse pero hay algo muy grave y es que en la ilusión de que yo puedo controlar mi vida le estoy cerrando la puerta al único que aceptándome como soy quiere transformarme no quiere dejarme donde estoy porque la definición de Jesucristo es esa me acepta como soy y no me deja donde estoy ese es Cristo esa frase sería muy bueno que usted la escribiera a menos que tenga una memoria prodigiosa pero esa frase es muy importante ¿quién es Cristo? Cristo es el que me acepta como soy y no me deja donde estoy ese es Cristo entonces ¿qué pasa? que en el fondo la Gnosis ¿qué es? una guerra contra Cristo la masonería ¿qué es? una guerra contra Cristo el neopaganismo ¿qué es? una guerra contra Cristo el avance de yogas y de itching y de horóscopos y de tarot porque eso no puede faltar en el periódico no puede faltar puede faltar el crucigrama pero no puede faltar el horóscopo entonces ¿qué es lo que pretende todo eso? es una guerra es una guerra y hay mucho cristiano católico que está dándole paso a eso y que no le ve ningún problema a eso no le ve ningún problema son de llorar las encuestas de la cantidad de católicos que sienten que para no pelear entonces se sienten muy tranquilos ¿usted por qué? a ver usted siendo católico ¿por qué afronta la muerte con esa tranquilidad? porque unos dicen que voy a reencarnar y otros dicen que voy a resucitar o sea que no pierdo y en esa confusión conocida en algunas zonas de Colombia como mute mental en esa confusión vive la gente vive la gente entonces ¿qué tienen finalmente dentro del recinto craneano en lo que atañe a este tipo de preguntas un cruce de mazamorra con mute eso es lo que tienen pero así viven y así sobreviven ¿por qué? porque ahí es donde entran las nuevas guerras las guerras menos conocidas y entramos a esa sección de nuestra predicación la primera columna en la hoja que ustedes tienen nos habla de las maneras de ataque y ustedes van a encontrar que son cuatro son cuatro las guerras menos conocidas cuatro guerras menos conocidas la primera se llama la guerra semántica son cinco perdón es que es importante aprender a contar ¿no? cinco la primera es la guerra semántica la segunda es la guerra mediática luego la guerra crónica que es la que me parece más simpática de todas la guerra crónica porque cronos es tiempo ¿no? en griego la guerra crónica luego tenemos la guerra jurídica y por último la guerra sucia esas cinco guerras son menos conocidas quiero insistir no son menos conocidas porque sean más pequeñas o porque tengan menos importancia ¿sabes por qué son menos conocidas? porque estamos metidos en ellas alguien decía y me pareció un texto muy inspirado que la humanidad necesitó siglos y siglos y siglos para descubrir lo que estamos respirando todos los días desde que el mundo es mundo desde que la humanidad es humanidad para ser más precisos lo que hemos estado respirando es oxígeno y nitrógeno fundamentalmente cerca de un 20% de oxígeno cerca de un 70% un poco más por ciento de nitrógeno y luego algunos gases y entonces la humanidad necesitó siglos miles de años para descubrir qué es lo que estamos respirando llevábamos milenios respirando y no sabíamos qué estábamos respirando porque no hay nada más difícil de ver que lo que uno tiene cerca es muy difícil bastante difícil entonces vamos con estas distintas guerras vamos a tratar de descubrir cuáles son estas guerras yo mi deseo mi anhelo al plantear estos temas no es el llevar a una actitud de derrota porque si en la hoja hubieran cabido más cosas que ya casi no cabían si en la hoja hubieran cabido más cosas yo hubiera agregado esta frase el centro de este mensaje es hay guerras pero habrá victorias lo más hermoso de cada una de estas guerras no es saber que existe lo hermoso es saber que hay personas y entre ellas según la primera carta de Juan la vanguardia son los jóvenes os escribo dice San Juan a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno entonces yo escribo y predico lo que predico con un tremendo sentido de esperanza y de alegría sobre todo hacia los jóvenes porque los necesitamos héroes la primera carta de Juan dice según una interpretación que yo comparto esa insistencia en que los jóvenes son los héroes y son la vanguardia el sentido es este que siempre el decidirse por la verdad y por Cristo pues es difícil pero nunca es tan dramático nunca tiene tantas consecuencias como en la juventud es decir que para la juventud está este mensaje si no te dejas cautivar por la santidad y el heroísmo te traga vivo todo esto que vamos a describir pero la victoria es posible y los santos especialmente los santos niños los santos jóvenes nos están llamando para que no seamos cobardes ese es el sentido de esta predicación de hecho muchos de los más ardos combates de Santa Rosa de Lima de los más duros combates de Santa Inés de Montepulciano y de los más tremendos combates de Santa Catalina de Siena sucedieron en la adolescencia los ataques de Satanás contra Catalina eran brutales y era una joven que no tenía 18 años de edad y venció eso es lo que quiero transmitir que la victoria es posible pero claro por lo menos para vencer lo mínimo que uno necesita es saber que está combatiendo porque pues si no ya está perdido primera de las guerras menos conocidas se llama la guerra semántica semello en griego es signo la guerra semántica es la guerra de los significados yo he predicado varias veces sobre guerra semántica si ustedes van a cualquier buscador por ejemplo Google y ponen fraynelson.com y luego entre comillas guerra semántica se van a encontrar con unas 6 o 7 predicaciones de alguna longitud donde he hablado de este tema les remito con cariño hacia ese tema hacia esas predicaciones quiero decir que es guerra semántica guerra semántica es no llamar las cosas por su nombre o usar los mismos nombres pero cambiando los significados como tiene que ver con los significados por eso hablamos de semántica guerra semántica ¿cuál es la estrategia? la estrategia llamo la atención sobre esto antes de enunciar estas estrategias cuando conté la última vez pero yo ya no me fío como mucho de mí cuando conté la última vez ¿cuántas estrategias nos resultan en total? 4 y 3 7 8 y 4 12 creo que resultan 12 estrategias ayúdenme los que tienen mejores gafas esas 12 estrategias que aparecen en la parte de abajo esas 12 estrategias yo les quiero decir así de corazón o sea yo no quiero ser dramático pero tampoco quiero ser ingenuos mire esas 12 estrategias nos las están aplicando todos los días ustedes van a empezar a ver al hacer este análisis van a empezar a darse cuenta que esto nos lo usan esto lo usan con nosotros todos los días primero disminuir la resistencia emocional a lo que es malo una persona cualquier persona humana tiene dentro de sí una cierta conciencia de lo que es bueno de lo que es malo quizás no todos llamamos las mismas cosas como buenas o como malas pero todos tenemos claramente una frontera todos trazamos la raya en algún sitio y eso ¿qué significa? eso significa que para cambiarle el comportamiento a una persona hay que hacerle mover esa raya es evidente que uno de los recursos psicológicos que todos utilizamos para mantener la raya en su sitio son los sentimientos de rechazo de repulsión incluso de asco si a nosotros nos dicen por ejemplo que algunos narcotraficantes para vengarse de las amantes que habían sido espías tomaban a estas mujeres y les echaban las rociaban con ácido empezando por la cara en medio de unos gritos infernales uno siente no solamente que le ha llegado un dato a la cabeza cuando usted escucha algo tan repugnante usted siente algo aquí en las entrañas usted siente repugnancia frente a eso ¿cómo hacen eso? cuando uno mira las fotos de los fetos recortados por eso en los abortorios nunca permiten que las que van a abortar vean lo que va a salir el resultado final pues eso que se hacen los abortuarios o abortorios abortuarios creo que se diría eso que hacen en los lugares de aborto que es evitar que la persona vea la la consecuencia que vea lo feo eso también se hace con el lenguaje entonces en el lenguaje hay que utilizar a toda costa otras palabras hay que evitar a toda costa la palabra aborto porque la palabra aborto puede traer asociaciones muy fuertes esas asociaciones emocionales muy fuertes entonces ¿qué se hace? se cambia la palabra entonces ya no la vamos a llamar aborto ahora lo llamamos una interrupción voluntaria del embarazo o interrupción del embarazo simplemente lo mismo pasa con el adulterio hay que tener mucho cuidado con esa tendencia de llamar al adulterio una situación irregular entonces la vieja zorra descarada que se quedó con mi papá y que nos dejó pasando hambre puso a mi papá ¿en qué? en una situación irregular él quedó en una situación irregular ah ya y yo como quedé quedé regular claro ahí o sea tiene una lógica ¿no? ella creó una situación irregular y mi familia quedó en una situación regular ya está está entendido cuidado con eso es decir esto de la guerra semántica siempre pasa por cambiarle el nombre a las cosas ¿y por qué se le cambia el nombre a las cosas? para evitar el rechazo emocional que eso produce otra estrategia inducir confusión en la capacidad de juicio sobre qué es correcto así por ejemplo cuando se piensa en que hay que luchar por los derechos de la mujer siempre la mujer aparece por todas partes porque la mujer es el puente entre el presente y el futuro en ella están las fuentes de la vida ya lo hemos dicho vamos a luchar por los derechos de la mujer entonces en Argentina por ejemplo y en otros lugares hicieron una gran campaña para defender a las mujeres el tag o sea la etiqueta internacional en español era ni una más ni una más ni una mujer más que sea golpeada ni una mujer más que sea maltratada ni una mujer más que sea secuestrada pues eso está muy bien así tiene que ser tiene que suspenderse la violencia contra la mujer y por consiguiente luchamos por los derechos de la mujer y por eso la que quiera abortar que aborte entonces al meter en el mismo saco el vamos a defender a la mujer y el vamos a permitir que la mujer aborte se produce una terrible confusión una confusión espantosa en la cabeza de mucha gente y hay mucha gente que está convencida hoy de que efectivamente en el paquete de los derechos de la mujer está la mujer tiene que disponer de su propio cuerpo a pesar de que se ha demostrado por activa por pasiva y por perifrástica en todos los casos posibles se ha demostrado que el cuerpo que crece en una mujer embarazada no es parte del cuerpo de ella entre otras cosas porque tiene otro ADN entonces sale una científica aquí es donde me cuesta mi trabajo aquí es donde yo tengo que luchar con mi temperamento no vaya a decir estúpida no diga cretina no diga ese tipo de cosas sale una mujer de estas una científica de esas diciendo mira la pastilla del día después elimina menos células de las que una mujer pierde cuando se rasca la mejilla ¿cómo hace uno para no llamarla ni estúpida ni cretina ni malintencionada señora toda célula que usted arranque de su mejilla rascándose o como sea o que yo le arranque con una bofetada por ejemplo son células que pero verdad que estamos perdón estamos luchando contra la violencia entonces retire borran ahí la cuestión esa del del golpe entonces todas las células que salgan de su cachete ese cachete horrible que usted tiene todo lo que salga de su cachete todo lleva su ADN la célula esa célula que puede ser una sola no es suya no es parte de usted pero claro se produce una gran confusión emocional porque entonces ahí vamos a ver lo de la guerra mediática todas estas guerras están relacionadas entonces te presentan el caso de una niña tenía 13 años y esa niña fue arrinconada y entre cuatro hombres la violaron ni siquiera se sabe cuál es el papá ¿por qué? vamos a condenar a esa niña a que siga adelante con ese embarazo entonces ¿qué hacemos? condenemos al bebé ¿el bebé la violó? no, no el bebé no la violó por eso se trata de matarlo antes de que la viole ¿o qué? ¿qué está diciendo usted? o sea uno se da cuenta que todo es absurdo apenas tú le pones pausa a las tonterías que te están diciendo y las analizas te das cuenta que no hay argumento entonces ¿qué están haciendo? jugando con los significados de las palabras eso se llama guerra semántica también está el caso de los caballos de Troya ¿qué es introducir un caballo de Troya? ustedes recuerdan que según cuenta Homero en la obra La Ilíada pues los griegos para vencer a los troyanos que también se conoce esa región como Ilión de ahí viene el nombre de Ilíada entonces fingieron que se retiraban y le dejaron un regalo a los troyanos el regalo era un inmenso caballo de madera y los troyanos pues dejaron ahí el caballo de madera pero después dijeron pues ¿qué hacemos con ese caballo de madera? y metieron el caballo de madera dentro de sus murallas y resulta que dentro del caballo de madera había un grupo de soldados de astutos soldados griegos los cuales al cobijo de la noche se salieron de ese caballo de ahí viene la expresión troyano que se utiliza por ejemplo para un tipo de virus el virus troyano es el que entra sin que te des cuenta y luego destruye tu sistema operacional o hace otro tipo de daños en tu computador entonces también hay muchos troyanos que entran en nuestra época también hay muchos troyanos por eso porque las palabras se utilizan de un modo muy confuso yo creo que hoy hay mucha gente que está usando por ejemplo la palabra misericordia porque muchas veces se está presentando la misericordia algo así como todos tenemos que ser misericordiosos pues sí o sea imposible que alguien diga no 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 misericordia yo ni quiero ni la voy a dar todos tenemos que ser misericordiosos pero cuidado porque al aceptar sin crítica la palabra misericordia tú no sabes si te están metiendo un caballo de Troya porque luego la misericordia consiste en que más o menos aceptes a cada persona para que siga haciendo lo que es y recuerda que Cristo es aquel que me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces te cambiaron a Cristo ese es un troyano te metieron un troyano ahí ¿ves? hay que tener cuidado con eso en otras oportunidades la guerra semántica utiliza esta otra estrategia utilizar adjetivos como polémico es un autor polémico ¿por qué dices que es un autor polémico? porque él escribió una novela en la cual en cada página se insulta a Jesucristo y se blasfema continuamente de la sangre de Cristo es una obra polémica polémica no es un insulto es un insulto pero no se le da el nombre de insulto sino es polémica polémica luego hay una actriz que realmente pues no sé es bastante polémica polémica porque porque ya lleva o sea lo que es es poliándrica realmente pero pero se le llama polémica ¿no? se parece poli poli se parece entonces ella lleva no sé cuánto entonces es una mujer es un poco polémica entonces en la entrevista mira tu vida ha sido objeto de mucha polémica y ella responde mirando a la cámara muy seria y dice siempre he tratado de ser fiel a mí misma wow entonces todo el mundo queda impactado frente a eso eso es un uso astuto de ese tipo de de ese tipo de palabras ¿no? lo polémico lo picante es una persona que es liberada liberada es una persona que no tiene no tiene pelos en la lengua es una persona iconoclasta esa es otra que utilizan mucho iconoclasta ¿qué significa? que un día se paró enfrente del arzobispo de Bogotá y le insultó a la madre ¿por qué? porque él es iconoclasta ¿ves? es iconoclasta literalmente iconoclasta lo que quiere decir es aquel que pelea contra las imágenes representativas dentro de una sociedad eso es lo que originalmente significa iconoclasta entonces hay un gran abuso de palabras ustedes miren cada vez que quieren introducir alguna porquería en los medios de comunicación siempre la preceden de una palabra así vamos a presentarles un tema que ha sido muy polémico hay algunos que dicen que no se debe ahorcar a los bebés otras personas dicen que sí es un tema que está en discusión hoy o sea ahorcar bebés sí o no hoy aquí les presentamos un tema polémico se debe ahorcar qué bebés son ahorcables qué bebés no son ahorcables y la gente se queda mirando oye sí verdad tema polémico vamos a ver el tema ese a ver cómo es modos de ahorcar bebés qué caras ha visto usted en los bebés en el momento en el que el bebé fallece qué cara ve usted y eso nos lo ponen a ver pero eso es lo que la gente hace así se presentan las discusiones y claro cuando una discusión te la presentan así a menos que tú hayas estado en una charla como esta y ojalá varias o a menos que tú hayas hecho un muy buen curso de lógica aplicada a menos que tú hayas hecho eso te meten los goles porque ese es el tipo de cosas que la gente ve y así nos van metiendo todo tipo de matrimonio todo modelo de familia todo tipo de práctica y todo va quedando tranquilo bueno se dice se dice que el celibato es un tema intocable en la iglesia pero hoy tenemos con nosotros a un sacerdote que se ha casado tres veces entonces queremos que usted nos explique por ejemplo cuando usted se casó con ese hombre por ahí va la cosa ¿no? tema polémico cuando usted se casó con ese hombre ¿usted qué sintió en ese momento? ¿qué aprendió? ¿qué le dejó eso? yo pienso que eso me enriqueció profundamente creo que ah es un tema polémico no es que no se puedan tratar no es que no se puedan discutir las cosas pero el modo de servirte la ensalada ya es el aderezo es el modo de servirte la ensalada nosotros no podemos escapar de esto esto va a seguir saliendo en los medios porque la siguiente discusión que viene la próxima discusión son los matrimonios múltiples esa es la siguiente entonces ya hay revistas y periódicos en Estados Unidos que han presentado por ejemplo el caso de las que llaman las sister wives sister wives que es un hombre casado con tres o con cuatro mujeres y luego entrevistan a las mujeres bueno y usted ¿qué piensa? bueno yo pienso que el mundo no le puede poner límites al amor es decir en una época limitábamos el amor a que hombre mujer ya dimos un paso ya nos liberamos de eso ya entendemos que el amor tiene otros rostros pero ahora tenemos que superar la tiranía del número ¿por qué dos? ¿por qué dos? a ver ¿por qué? ¿qué es esa idolatría del dos? tiene que ser dos dos uno dos ¿por qué dos? ¿por qué no tres? cinco veinte ¿por qué? esto va a seguir sucediendo ¿y cuál es la única respuesta posible? la única respuesta posible es saber que está sucediendo desenmascarar las estrategias y llevar la discusión al terreno de los argumentos se lo aprendió se lo repito primero saber que esto está sucediendo o sea la única cosa que un católico no puede hacer hoy y esto por favor tómelo en serio la única cosa que una persona no puede hacer hoy un católico es sentarse y prender el televisor colonízame colonízame métete en mi mente maneja maneja mi corazón administra mis recursos hoy nadie yo por ejemplo prácticamente no veo nada de televisión eso no es heroísmo eso no es heroísmo se llama cansancio porque para mí ver televisión es un ejercicio absolutamente agotador yo enciendo ese aparato o lo encienden otros aquí en mi convento yo enciendo ese aparato y claro como tengo este elemento estos elementos que he ido recogiendo del dolor del dolor de la gente porque uno ve las consecuencias de esto ay ojalá todo fuera tan chistoso como uno trata de presentarlo a veces esto es dolor esto es soledad estas son traiciones que vive la gente estas entonces yo no puedo encender un aparato de televisión sin darme cuenta de lo que está pasando y eso es terrible porque prácticamente no hay canales es decir uno ve un rato de EWTN hasta que le da sueño uno ve otro rato de Cristovisión hasta que le da sueño y que sea agradable de resto tal vez si hay que mirar televisión pero mirarla con estos ojos y créeme que el ejercicio es extenuante es extenuante porque tú empiezas a ver en las noticias lo que está saliendo y tú estás viendo como manosean la mente de la gente como quieren empujar sus agendas a toda costa los temas esos por ejemplo de la marihuana mire le presento ese y pasamos a la otra guerra como ser drogadicto está estigmatizado es terrible ser drogadicto está estigmatizado entonces ¿cómo desestigmatizamos la droga? utilizando tres recursos que están sucediendo todos los días en un país con muy poca conciencia de sus raíces llamado Colombia tres cosas que están sucediendo todos los días primero comparar el consumo de la marihuana con otro tipo de consumo entonces constantemente nos están repitiendo hace más daño del trago que la marihuana es que la marihuana es más inocente la marihuana por lo menos te inspira un marihuanero es una persona muy agradable yo por lo menos tengo tres primos marihuaneros bien es decir gente decente de hecho se bañan entonces en cambio el borracho no el borracho se le olvida bañarse el borracho es terrible entonces esa es la primera eso se llama guerra semántica ¿no? guerra semántica es eso primero que el estigma que tú le tienes al drogadicto se te quite ¿cómo? primero comparándolo con otros vicios en vez de que la gente esté llena de violencia y eso no ¿qué hay más pacífico que ver a un marihuanero tirado en el patio de su casa sin hacerle daño a nadie no se mete con nadie es un ser pacífico ¿sí? no como esa gente agresiva como esos sacerdotes que están a toda hora que el pecado que el infierno no unos amargados no el marihuanero es tranquilo el marihuanero nunca condena a nadie el cura sí ay esos curas son terribles eso a todo el mundo lo condenan en cambio el marihuanero no el marihuanero es tranquilo el marihuanero no se mete con nadie segundo para quitarle el estigma a la marihuana segundo nos crean la idea de que se necesita es indispensable la marihuana medicinal si usted se opone a la producción de marihuana usted está dejando a muchas personas las está dejando fuera de todo tratamiento dese cuenta que a mi me parece extremadamente cruel eso mismo lo han hecho con el condón y con el sida exactamente lo mismo si usted pero usted se opone a eso pero es que usted es que no entiende lo que está sucediendo el drama humanitario que está sucediendo de la marihuana medicinal y por último se trata de un uso recreativo usted porque se quiere meter en la vida de todas las demás personas es un uso recreativo es algo que inspira usted ha oído alguna vez un grupo musical que se llama The Beatles si si ha oído bueno pues se calcula que más de la mitad de las canciones fueron hechas entre la marihuana y el LSD usted quisiera realmente que la humanidad se perdiera de esas canciones solamente por sus estúpidos prejuicios y por su afán atádico medieval y oscurantista de condenar a todo el mundo usted cree que eso es justo claro después de que le echan a uno ese discurso uno dice no no si yo no sé porque no lo habíamos pensado antes si claro legalizar legalizar cuanto antes legalizar no sé que ha pasado y le agregaré solo otro argumento las nociones iba a decir las naciones más adelantadas ya van legalizando fíjese como en los Estados Unidos ay los Estados Unidos el país de las mentiras porque es donde primero sucede todo esto ¿no? los Estados Unidos mire cuando empezó la legalización de la marihuana donde empezó en el estado de Colorado y siempre se dijo sabemos que la marihuana afecta el cerebro en formación y crecimiento el cerebro propio de los adolescentes pero aquí estamos aprobando la marihuana para consumo de los mayores de edad ¿sabes qué hice en las últimas encuestas? que en el estado de Colorado niños de 8 años ya empiezan a consumir marihuana siempre es lo mismo vamos a aprobar el aborto pero solo en caso de extrema violación porque en una violación se debe permitir ¿sabe qué porquería acaban de hacer en México? que la mujer que pide un aborto no tiene que demostrar que ha sido violada basta con que diga su palabra ¿y cómo la violaron? no, no sé era un señor que dijo que era mi novio pasemos a la segunda guerra mediática guerra mediática la guerra mediática ¿en qué consiste? crear opinión el objetivo de la guerra mediática es colonizarle la cabeza a usted y colonizar la cabeza de sus hijos y el camino más corto para que le colonicen la cabeza a sus hijos es acostumbrarlos a que tengan pantallas todo el tiempo desde los dos años o menos de edad yo no voy a demonizar lejos de mi tal cosa yo no voy a demonizar este tipo de aparatos yo sé que pueden servir para muchas cosas pero tengan cuidado por favor los papás que consideran como solución fácil de crianza llenar de pantallas llenar de pantallas a los muchachitos porque la mayor parte de los papás así como no saben jugar los juegos que el hijo juega tampoco saben entender los programas que el hijo ve entonces mucho cuidado con el tema de las pantallas llámense internet o televisión que son las principales la guerra mediática entonces consiste en eso colonizar la cabeza crear opinión lograr que la gente no hay nada que tenga tanto poder hoy para cambiarle la cabeza a la gente nada con tanto poder como los medios de comunicación estrategias he aquí las estrategias principales presentar selectivamente casos con fuerte carga emocional con gran despliegue de imágenes y entrevistas aquí quiero que me acompañen vamos a ver el drama de un hombre llamado Casimiro Casimiro lleva dos años muriéndose en una cama que le pide usted por favor que le pide usted al gobierno morir en paz ustedes se dan cuenta de lo que está pidiendo Casimiro ustedes se dan cuenta del dolor que él tiene ustedes se dan cuenta de lo que está viviendo perdóneme eso que usted tiene cerca de su maxilar que es que es lo que usted tiene es una pústula horrible eso hiede y el gobierno me obliga a vivir así no 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 tenemos que permitir la eutanasia como sea es decir se toman casos extremos para la eutanasia son ese tipo de enfermos por supuesto en ese programa no van a presentar nada sobre una de las ramas más adelantadas de la medicina que se llama la medicina paliativa eso no lo van a presentar porque si te hablan de medicina paliativa te van a decir que muchísimo más del 90% de los casos se pueden tratar de un modo sumamente humano hasta el momento mismo de la muerte eso no lo van a decir sino te van a presentar así el drama espantoso sobre todo el drama esta es la niña que fue violada la ponen de perfil para que se vea como está en su embarazo una música de fondo un arreglo de luces puro marketing en su peor expresión nadie crea que yo estoy peleando con la gente de marketing de ninguna manera yo tengo grandes amigos poquitos pero grandes amigos en el marketing esa es estrategia mediática otra estrategia mediática exhibir como simpáticas o modernas conductas perversas entonces ¿qué pasa? que este servidor de ustedes por ejemplo ha tenido conocimiento de lo que significa el daño que causa una violación como marca una persona de un modo horrendo de un modo espantoso pero en el momento de presentar el tema de como un mayor de edad empezó a enamorarse de una chiquita como esa obra que todo el mundo exalta una obra literaria que se llama Lolita Lolita es la historia de un hombre que se enamora de una menor de edad y menor de edad es que tiene 12 o 13 años entiendo yo y esta chica que se llama precisamente Lolita pues ella también en parte se enamora y en parte no de este señor claro si tú lees la obra literaria Lolita pues tú sientes que bueno no sé hay tanta ternura y tantas cosas pero si tú le quitas el ropaje a eso que es lo que se está diciendo viva la pederastia eso es lo que está diciendo entonces se presenta como tierno o se presenta como especial como suave como romántico y en el fondo lo que están diciendo es es lícito enamorar niñas de 12 años eso es lo que está diciendo lo mismo sucede por ejemplo para hacer avanzar la agenda homosexual eso se ha utilizado todo el tiempo entonces ustedes se dan cuenta que cuando empezaron a presentarnos besos de mujeres no eran cualesquiera mujeres no así con el debido respeto no eran cualesquiera mujeres eso buscaban las top del top del top los mujeronones esas mujeres que toda chica mira con cierta admiración esas eran las que aparecían abrazándose y besándose eso es estrategia mediática ¿por qué? porque si esas celebridades que son las que tienen éxito y que son las que me han regalado tantos momentos tan simpáticos porque para yo me he reído mira si yo aprendí a bailar con ella si ella me ha acompañado en momentos de soledad cuando ni mi papá ni mi mamá estaba yo veía horas y horas y horas de esa novela donde ella trabajaba entonces eso tiene que ser muy significativo esa es una estrategia mediática ya luego pues a medida que va pasando el tiempo y las cosas se aprueban entonces ya van apareciendo los otros besos ya los otros besos pues ya no son y ya después entonces ya son los besos de los tipos y ya luego los tipos gordos y tipos feos tipos calvos bigotudos pero ya en ese momento ya todo está aprobado entonces ya no hay ningún problema eso es estrategia mediática si ustedes hablan con alguno de mis amigos de marketing les dirán exactamente eso es lo que hay que hacer para vender un producto si tú quieres vender un producto tú tienes que empezar por eso tú tienes que empezar por conectar con aquello que la persona va a aceptar si el día que van a decir miren vamos a traer matrimonio homosexual a Colombia si ese día me presentan a dos viejos barrigones borrachos bigotudos besándose yo digo no 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 quita eso de ahí pero si me presentan a Britney Spears por ejemplo y alguna otra así de ese nivel entonces las chicas y sobre todo los chicos porque el asunto del lesbianismo tiene más que ver con los hombres que con las mujeres según he encontrado algunos datos los hombres tienen una fascinación muchos hombres tienen una fascinación enfermiza hacia el sexo entre mujeres entonces claro cuando le presentan a uno ese tipo de cosas entonces eso va causando fascinación eso es lo que se llama exhibir como simpáticas o modernas conductas perversas difundir series en las que no gana el bien sino el poder o la astucia eso produce un daño muy grande alguien me decía me decía un sacerdote español que ha trabajado mucho en el tema de sectas me decía mire más daño que la pornografía y más daño que el zen causan muchas de esas series japonesas yo no sabía ni de que series japonesas me estaba hablando porque yo dejé las series japonesas en la época de centella resulta que centella siempre ganaba centella era el centella era el bueno pero resulta que después de esas series que yo alcancé a ver después de esas series empezaron otras series en las cuales no gana el bueno sino gana quien el astuto entonces ustedes arriesguense adultos sobre todo los que tengan niños en el hogar arriesguense a ver ese tipo de programas de anime se escribe eso creo que se pronuncia anaym supongo anime o anime ¿cómo pronuncian eso? anime 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 vean películas de anime en primer lugar van a descubrir que después de ver cuatro capítulos usted todavía no entiende nada mientras que su hijo está perfectamente conectado hay otra cosa que se llama manga es que se llama manga veo que hay bastantes consumidores sobre todo en esa fila Dios los proteja entonces anime anime y manga ustedes vean hagan el ejercicio de ver dos tres cuatro capítulos de eso y ustedes se darán cuenta que ahí no existe ni el bien ni el mal lo único que existe es la fuerza la astucia es lo único que existe y eso tiene una repercusión porque resulta que ese mismo niño no se va a quedar de ese tamaño y color ese niño crece y ese niño con qué criterio crece o mejor dicho con qué falta de criterio crece con cuál falta de criterio que en la vida no es necesario preocuparse ni de ser bueno ni de no ser malo lo que hay que ser es astuto entonces si es buena jugada aprovecharme de mi amigo para que me dé una ayuda y luego yo me paro en el cráneo de él para subir al puesto al que yo quiero pues estúpido él que no se dio cuenta pero yo hice lo que yo quería entonces eso tiene una repercusión mediática muy fuerte y esto es de lo que menos conciencia existe o de lo que menos conciencia existe en nuestra en nuestro ambiente los ejemplos típicos ustedes los pueden leer son los que ya he mencionado la joven que fue violada lo enfermo terminal etcétera pasemos a la tercera que es la guerra crónica la guerra crónica ¿en qué consiste? la guerra crónica es ocupar todo nuestro tiempo en esfuerzos y tareas que al final nos vuelven esclavos de lo que hacemos porque ustedes se dan cuenta que para cultivar el sentido crítico para tener uno capacidad de distanciarse de tanta cosa que le están ofreciendo a todas horas pues uno necesita una pausa uno necesita reflexionar uno necesita tomar distancia un papá por ejemplo entra y ve al hijo jugando tiene un juego no sé playstation o alguna cosa de esas el niño está jugando y el juego consiste en que él tiene que utilizar una espada láser al modo de las espadas de la guerra de las galaxias tiene que utilizar una espada láser para irle recortando pedazos a los enemigos entonces si le quitas una mano ganas tantos puntos si le logras volar la cabeza ganas más puntos si le atraviesas el pecho ganas pero no ganas tanto porque ganas más y lo decapitas ese es el juego entonces el papá llega pero a qué hora llega el papá y sobre todo qué tipo de papá llega esa es la mejor pregunta el papá más o menos a eso de las 8 y 45 de la noche ha oprimido un botón que dice modo zombie el papá ha pasado a modo zombie es decir que cuando entra en la casa más o menos sabe dónde queda la cocina dónde queda el sofá dónde queda su cama está agotado ¿por qué? porque tiene que entregar un proyecto que es urgente todo es urgente en el trabajo todo es urgente tiene que entregar un proyecto urgente que le hizo madrugar desde las 6 y media de la mañana en el trabajo ha trabajado 14 horas casi continuas en el único momento que la empresa le concedió para que almorzara era un almuerzo de trabajo yo me imagino que dentro de poco inventarán la siesta de trabajo ahora vamos a tener la siesta de trabajo todos nos vamos a sentar aquí pero seguimos conversando porque se trata de exprimirte exprimir hasta el último hasta el último jugo que te podamos sacar entonces ¿qué pasa? que este papá cuando entra a la casa en estado zombie ve que hay unas luces en el estudio en la casa con los ojos semicerrados se acerca y ve a su hijo de 9 años decapitando gente a la derecha y a la izquierda le corte la mano ahora si espere espere le di duro en la rodilla le volé la rodilla le volé la rodilla papá hijo usted que está jugando después le explico no puedo perder estoy haciendo récord récord en este momento el papá siente que eso no es bueno para el hijo pero está tan agotado está tan agotado además al otro día tiene que levantarse a las 4 y media de la mañana para no perder el avión de las 5 y media porque hay una convención importantísima a la cual no se puede faltar es decir la única manera de faltar a esa convención es que usted se muera por eso algunos optan por morirse bueno entonces en esas circunstancias el papá no tiene tiempo así nos quiere así nos quiere este mundo sin tiempo sin tiempo para pensar ustedes ya me han oído los que han escuchado algunas de estas predicaciones ya me han oído la famosa rueda ¿no? producir consumir y entretenerse que el único pedacito de descanso que te quede sea para entretenerte pero el entretenimiento es un objeto del mercado porque el entretenimiento que conocieron nuestros abuelos o bisabuelos era el entretenimiento que tú construías entonces el entretenimiento de nuestros abuelos era cuando se reunían y había un grupo que cantaba y había gente que bailaba pero ellos tenían que hacer su fiesta el entretenimiento que cada vez más se impone es un entretenimiento de consumo y el entretenimiento de consumo ¿qué es? convertirnos en receptores pasivos de lo que nos quieran decir entonces yo simplemente oigo la música y resulta que la música la llaman música pero en realidad reggaetón eso que ponen ahí tiene una letra absolutamente asquerosa pero yo la estoy consumiendo ¿por qué? porque todos lo consumen porque estoy muy cansado porque yo no tengo tiempo entonces la guerra crónica ¿qué es? la guerra crónica es robarte todos los espacios donde tú pudieras tomar una opción crítica es mantenerte adherido amarrado a la rueda la rueda es producir consumir y entretenerse y te necesitan amarrado ahí y esa rueda donde empieza en algunos casos empieza en el colegio desde el colegio porque el papá se obsesiona además le resulta un buen negocio para el papá un buen negocio para la mamá como el papá ya está metido en su propia rueda metido en su propia esclavitud ¿qué le sirve al papá? que el hijo lo tengan ocupado en el colegio ¿hasta cuándo? ojalá hasta las 9 de la noche por eso son muy importantes los colegios donde ya llevan a los niños acostados a la cama a la casa entonces por la mañana los del colegio entran con una camilla suben suben al niño suben al niño y se lo llevan y por la noche traen lo que quedó del niño y lo acuestan el niño queda acostado en el cuarto de al lado del papá el papá también está debidamente desmayado privado esa es la guerra crónica que nunca tengamos tiempo que nunca podamos pensar que nunca podamos criticar los países más desarrollados son los que esclavizan peor a la gente con esto los así llamados más desarrollados así por ejemplo en Japón ustedes saben esa noticia escandalosa de hace unos meses el ministro de educación de Japón dijo que no se necesita estudiar literatura ni historia ni filosofía que eso es pérdida de tiempo lo que se necesita es que la gente aprenda durante ese tiempo aprenda más tecnología más cálculo para qué para que trabaje más para que produzca más para que consuma más eso es lo que se quiere esa es la guerra crónica como en los otros casos que he mencionado es decir en la guerra semántica o en la guerra mediática la guerra crónica también requiere una posición de rebeldía de parte de nosotros vamos a tener con el favor de Dios un retiro con la comunidad de familia espiritual vamos a tenerlo este fin de semana y uno de los temas que vamos a tratar precisamente es ese este el problema de la guerra crónica porque no está sufriendo nuestra gente lo mismo que todos en una ciudad como esta eso es lo que se sufre exactamente eso en un mundo como este en un medio como este eso es lo que se sufre y tenemos que conversar cuáles son las estrategias para eso pero las estrategias que eso comentaremos en el retiro y por eso me alegra que podamos dar una pequeña introducción ahora en ese sentido pero las estrategias pasan por decisiones que son muy complicadas porque resulta que nos van manejando nos van manejando a base de aprobaciones ¿cierto? nos van manejando por eso dice aquí la estrategia es ofrecer siempre nuevas recompensas en una versión anterior de este documento yo había puesto la palabra zanahorias nos van ofreciendo nuevas zanahorias mira ¿cuánto lograste vender el mes pasado? bueno pues facturé vamos a decir dos mil trescientos millones mira si logras facturar dos mil cuatrocientos en este mes que es un poquito más difícil un poquito pero si tú logras facturar dos mil cuatrocientos entonces entonces te vamos a llamar el empleado del mes ¿ves? vas a ser el empleado del mes y además de eso no contentos con eso te vamos a traer un desayuno ¿si? desayuno ¿te imaginas? es un desayuno de tres pesos ¿si? tú le aportas a la empresa cinco mil millones pero nosotros te vamos a dar un desayuno o sea imagínate es un desayuno ese es un momento muy bonito si que es la misma lógica de Amway y de todos esos multiniveles ¿no? esfuércese otro poquito reviéntese estallese pero usted ¿de qué se queja? si todavía tiene riñones ¿de qué se queja? el hígado todavía le funciona la pleura no se le ha perforado ¿de qué se queja usted? entonces todavía puede mire si usted duerme duerma menos es que claro usted como está durmiendo tanto ¿quién ha dicho que uno tiene que dormir cuatro horas? nadie ha dicho usted está durmiendo demasiado tiene que dormir menos dormir menos producir más ejemplos típicos la falta crónica de descanso el estrés permanente y sobre todo eso que aparece ahí mantenerte en la sensación de que nunca vas a dar la medida porque si logras finalmente sacrificando todo todo ¿por qué viene con esa cara hoy al trabajo? porque se me murió el perro pero ¿cómo dejó morir el perro? ¿qué le pasó? pues es que en dos meses se me olvidó darle comida entonces el perro se comió las correas que había en la casa pero ya no sobrevivió más porque nadie se acordó o sea mi hijo está haciendo el tercer posgrado mi hija está haciendo el doctorado a distancia yo tengo cuatro trabajos entonces nadie alimentaba al perro nunca se da la medida si sacrificándolo todo logras los dos mil cuatrocientos millones facturados oye que bien realmente eres y utilizan a veces el término en inglés you're a great asset for this company a great asset y entra uy yo soy yo soy un gran activo creo que se traduciría más o menos así un gran activo pues no sé un tesoro una riqueza yo soy un gran activo para esta empresa que bien no la que bien valió la pena valió la pena realmente si quedé ciertamente quedé sin hígado pero alcanzamos a sacarle foto guerra jurídica ¿cuál es la guerra jurídica? la guerra jurídica es impedir el ejercicio de un derecho alegando otro derecho esto lo estudiamos con los que hicieron el curso de lógica aplicada exactamente esto lo estudiamos dentro de los sofismas impedir el ejercicio de un derecho alegando otro derecho en este sentido mi muy amado papa canonizado San Juan XXIII era ingenuo y lo tengo que decir abiertamente y un querido papa que tú y yo queremos mucho mi estimado Julián que es el papa Benedicto me parece que recae un poco en esto el papa Benedicto cree demasiado en el estado de derecho yo les digo una cosa el estado de derecho si fuera estado de derecho estamos de acuerdo pero el problema es que finalmente la interpretación de la ley reposa en seres humanos y cuando hay una colisión de derechos lo mismo que cuando hay una colisión de deberes finalmente se necesita un discernimiento humano y es ahí donde la corrupción del corazón de un juez hace las barbaridades que hemos visto ejemplo esto que sucedió en Madrid un grupo de muchachas entraron con senos al aire con el torso desnudo a una capilla la capilla de la universidad Complutense me parece que fue las muchachas entraron como una señal de protesta contra la iglesia y contra otras cosas entraron semidesnudas por lo pronto con el torso desnudo entraron allá a la capilla gritando y tal y insultando cualquiera se da cuenta que eso es un delito no, no, no no es un delito en realidad no es un delito porque es parte de la libertad de expresión es parte de la libertad de expresión si la mamá le da una cachetada al hijo eso es agresión contra el hijo la mamá va para la cárcel en España ya hay mamás que han perdido la custodia de sus hijos por darle una bofetada una bofetada perdiste la custodia del hijo pero si el hijo insulta a la mamá y le dice yo no creo en su desgraciado y bueno se cuanta Dios si el hijo dice eso eso es parte del libre desarrollo de la personalidad del hijo es decir el hijo poco a poco se está formando fíjate agradece que tu hijo tiene un sentido crítico es un hijo que echa madrazos quiere decir que es un hijo que tiene sentido crítico esa es la aplicación acomodaticia del derecho cuando hay colisión de derechos entonces sucede eso en cuáles se han visto el país donde yo conozco más ejemplos de esto es España en cuáles se han visto los católicos en España para evitar que en los días que nosotros celebramos más profundamente nuestra fe como decir la semana santa se hagan todo tipo de alegorías y todo tipo de barbaridades ustedes saben el caso de ese señor cuyo nombre no diremos por no aumentar la publicidad a un ser lamentable a un ser repugnante y triste por lo que hizo Dios tenga compasión de él hay que orar por él ese señor que iba comulgando en las iglesias y robando hostias y luego hizo una exposición blasfema con hostias consagradas y donde la presentó en el ayuntamiento es decir en el edificio de la municipalidad en un edificio oficial y los católicos protestan como permiten que se haga eso con hostias consagradas es parte del derecho del artista el artista tiene derecho a expresarse eso se llama la guerra jurídica la guerra jurídica es evidente que para esto necesitamos abogados muy bien preparados pero también es evidente que para esto necesitamos líderes laicos muy fuertes muy muy fuertes si no tenemos líderes laicos que convoquen los poderosos no van a entender esto el único lenguaje que entienden los poderosos es nos dañaron el mercado o nos quitaron los votos es el único lenguaje que ellos entienden porque acuérdense que en los ascensos dentro de sus carreras y dentro de sus partidos lo que se ha quedado por el camino es su propia conciencia ellos conciencia no tienen de cómo evalúa el tema ese de las hostias consagradas cómo lo evalúa el alcalde o la alcaldesa de Pamplona cómo lo evalúa no le interesa si ahí está Cristo o no está Cristo si alguien se siente lastimado o no lastimado si eso es contra la él no le interesa nada de eso lo único que le interesa es qué tengo que hacer para perder el número menor de votos qué tengo que hacer para no perder lo que he logrado hasta aquí no voy a arruinar mi carrera por unas hostias consagradas eso no lo voy a hacer eso no lo voy a hacer esa es la guerra eso se llama la guerra jurídica y es sobre todo en la guerra jurídica donde ustedes ustedes amados laicos tienen que intervenir porque nosotros los sacerdotes somos rápida y fácilmente silenciables en esto si un sacerdote va a protestar ahí de inmediato le dicen no meta la religión aquí la religión no tiene nada que ver usted encierres en su sacristía con sus acólitos pero cuidado con la pederastia ese es el único mensaje para la iglesia a lo único que ellos pueden tenerle algo de respeto es a ustedes los laicos y por eso a mí me da mucha tristeza que haya tan poquitos laicos por una parte formados por otra parte conscientes y por otra parte valientes para meterse en estos temas no porque cada uno está haciendo su carrera porque cada uno está avanzando y entonces tengo que lograr la doble titulación y ya sé inglés y español pues eso se da por descontado o sea el que el que esté en una carrera universitaria no sea bilingüe hoy está mal en la vida se da por descontado pero necesito por lo menos otros dos idiomas este es el momento para abrir el mundo empresarial hay que abrirlo al contacto con el oriente entonces yo no puedo estar organizando marchas pro vida yo no puedo estar defendiendo la eucaristía porque tengo clases de mandarín entonces mientras yo estoy aprendiendo chino yo no puedo estar defendiendo la eucaristía así de sencillo y así se acostumbran desde chiquitos se acostumbran desde jóvenes a que lo único que importa es mi carrera mi carrera yo no puedo perder créditos yo tengo que sumar a ver como a montón otro crédito sobre otro crédito a ver sumemos otro crédito esto significa que duermo cinco horas y cuarto cinco horas y cuarto bien bien todavía se puede perfectamente se puede pero y si yo sumo otro crédito bueno ya eso me pone en cuatro horas cuarenta minutos de sueño ah pero eso eso se logra eso se logra y siempre la cuerda se rompe por lo más delgado entonces ahí es donde llora San Pablo todos buscan sus intereses personales no los de Cristo Jesús ¿quién tendrá tiempo para esto? ¿quién tendrá tiempo para esto? esa es la guerra jurídica cuando el obispo de Alcalá de Henares dijo que una manifestación que se había hecho de abortistas era comparable al holocausto porque se mataban inocentes de una vez le cae una denuncia está ofendiendo el honor el honor de los que predican la muerte de fetos humanos ¿qué honor tienen esas personas? no pero tienen el honor eso es lo que se llama la manipulación por supuesto es la perversión y es la prostitución más escandalosa del derecho pero eso es lo que está pasando exactamente eso porque estos son jueces que utilizan un derecho para aplastar otro derecho entonces cuando se trata de que se ofenda la iglesia todo cabe cuando se trata de que la iglesia predique nada cabe es así de sencillo así funciona ¿quién puede defender la iglesia? los obispos y los sacerdotes poco podemos hacer sin ustedes necesitamos de ustedes pero si ustedes están demasiado ocupados en sus propios proyectos si lo de ustedes es lo único que les interesa pues esperen a que les envenenen entonces la mente de sus hijos y ahí dirán ¿y por qué la iglesia no hizo nada? a mí me da a veces como que se me revuelve un poco el corazón cuando la gente dice oye ¿y por qué la iglesia no hace nada? los que me conocen un poquito saben qué ritmo de vida estoy llevando yo en cuántos lugares estoy predicando qué tipo de cosas estoy haciendo de hecho estoy durmiendo cuatro horas cuarentena oye ¿y la iglesia por qué no hace nada? ¿por qué la iglesia se dio cuenta? oye ¿por qué la iglesia no intervino en eso? usted por supuesto es budista ¿no? no, no, no catoliquísimo pero no soy fanático es que esa gente que está que el grupo de oración que el rosario que la misa que el cura no, no yo soy católico pero un católico maduro sí, maduro maduro al estilo venezolano sigamos guerra sucia guerra sucia es la última la guerra sucia es el último y más repugnante estado de estas guerras menos conocidas consiste básicamente en destruir el respeto básicamente hacia los símbolos y hacia las autoridades y hacia las personas que tienen que ver con la iglesia la estrategia es producir hechos escandalosos que tengan amplia repercusión en redes sociales y en medios de comunicación la otra estrategia es usar consignas fomentar prejuicios difundir caricaturas esto no necesita mucha explicación ¿no? es lo que sucede con frecuencia por ejemplo se lo aplicaron a nuestro muy amado Papa Benedicto cuando subió así utilizó uno de los términos ¿no? cuando él recibió el encargo de la sede de Pedro lo primero que dijeron es que era un tanque demoledor era el Panzer Cardinal es decir el Panzer es el nombre de los tanques más famosos de los nazis o sea fíjate ¿de qué se trató todo el pontificado de Benedicto? lo que hicieron con Benedicto fue lo más desgraciado que yo haya visto que se haya hecho con papas en los últimos años lo más desgraciado porque todo el tiempo era producir guerra sucia ¿guerra sucia cómo? lograr que cualquier cosa que hiciera el Papa Benedicto quedara asociada con pederastia el ejemplo que a mí me rebosó la copa fue cuando su santidad a quien tanto amo y venero al Papa Benedicto lo venero en vida fue a hacer una visita oficial a Malta a la isla de Malta que es tan importante lean los hechos de los apóstoles ya aparece el papel de la isla de Malta en la evangelización va el Papa Benedicto a visitar la isla de Malta a recoger raíces históricas a fortalecer la comunidad a confirmar en la fe a hacer unas ordenaciones seguramente y a dar varios discursos importantes sobre la unidad de la civilización cristiana de toda la agenda que tuvo el Papa tuvo una reunión de media hora con algunas personas que habían tenido parientes que habían sido molestados por sacerdotes eso fue lo único que dijeron los medios el Papa Benedicto se reunió en Malta con las víctimas de abusos de sacerdotes esa fue la única noticia eso se llama ser miserable eso se llama guerra sucia eso da asco eso es cochino pero eso es lo que se hace así trataron a Benedicto del principio al final de su pontificado así se le trató es una cosa asquerosa pero eso fue lo que se hizo todo el tiempo y a menos que uno se tome el trabajo de ver documentos oficiales de leer discursos de ver al mismo personaje uno se queda con esa idea porque la idea era que dijeran la palabra Benedicto y a uno le saliera por aquí pederasta era crear asociaciones mentales que debían quedarnos profundamente sembradas en la mente eso se llama guerra sucia eso fue lo que hicieron los nazis con los judíos dentro de los escándalos hay un grupo espantoso de mujeres que no hacen sino desnudarse y gritar histéricamente en todas partes que se llaman las femen los llamados besatones de los homosexuales son lo mismo es producir un hecho producir un hecho la catedral lo que voy a decir es asqueroso prepárense porque lo que voy a decir es asqueroso la catedral cuando fue elegido el presidente Macri en Argentina mire hasta donde llega el odio a la iglesia cuando fue elegido Macri untaron con excremento humano las paredes de la catedral de Buenos Aires eso no es un delito no, no, no es un delito eso no es un delito porque ya explicamos que eso es parte de la expresión del descontento de un pueblo que es libre y soberano eso sí se puede ese tipo de cosas sí se pueden y por qué hicieron eso porque supuestamente la iglesia católica en Argentina había intervenido para que saliera la izquierda que es la única que se preocupa por el pueblo desde el pueblo y para el pueblo entonces como la iglesia sacó a la izquierda representada por esa señora Cristina como la iglesia fue cómplice en la subida de Macri entonces ahí les ensuciamos de excremento su catedral eso es lo que se llama guerra literalmente sucia y nuevamente ahí entra el tema de los laicos ¿qué vamos a hacer? le vamos a pedir al párroco de la catedral en Buenos Aires que salga él ahí a defender cómo a que le hagan qué entonces nos va a tocar hacer aquí en Occidente lo mismo que descubrí que se hacían los cristianos católicos al sur de la isla de Taiwán a donde tuve ocasión de ir para un curso de formación permanente con mis hermanos dominicos resulta que los naturales de la isla se oponían radicalmente a la extensión a la propagación de la fe cristiana se oponían radicalmente a eso y entonces ¿qué pasó? la manera de oponerse fue la siguiente cada vez que los católicos hacían una iglesia después de años de colectas y de esfuerzos los opositores la quemaban lo mismo que están haciendo en Chile en Chile hay todo un movimiento orquestado que utiliza los mapuches para eso para quemar iglesias ¿qué tuvieron que hacer los cristianos católicos? se dieron cuenta que el cura tenía que dormir por lo menos 4 horas 40 minutos que el cura no podía cuidar el edificio todo el tiempo entonces los católicos empezaron a establecer turnos para proteger su templo entonces la gente por turnos se volvían celadores de las iglesias para que no les quemaran las iglesias ese tipo de respuestas vamos a tener que darlas yo quisiera que en Argentina y quisiera que en muchos otros sitios los laicos tomaran conciencia de esto y yo quisiera que cuando llegaran los irresponsables los abusivos que hacen cosas como lo que conté en la Catedral de Buenos Aires que cuando llegaran se encontraran con un muro humano de personas que dicen mi fe me la respetas eso es lo que hay que hacer pero eso no se puede hacer sin ustedes estas guerras no se pueden ganar sin ustedes pero para eso necesitamos que ustedes tengan el corazón convencido la mente formada y tengan valor y vigor en el corazón si esto no se organiza como una especie de ejército si cada uno simplemente se va a obsesionar a ver como logro mi tercer posgrado y luego tengo que lograr mi doctorado y luego tengo que lograr el ascenso en la empresa y luego tengo que lograr ser el jefe de ventas para toda América Latina y luego tengo que vender imagínate me van a dar la galaxia es decir nunca se había visto eso nunca pero me van a dar la galaxia dormiré hora y cinco pero me van a dar la galaxia finalmente tendré la galaxia y venderé tendré derecho o sea te imaginas voy a vender en en Titán en Saturno en en Plutón que fue degradado de planeta entonces entonces este tipo de cosas ¿no? las profanaciones y dejé de último la tristeza de los ingenuos católicos ay mis católicos cuando sucedió el atentado contra Charlie Hebdo salieron los católicos ay manada de tontos ingenuos yo soy Charlie Hebdo ahora todos somos no somos Charlie Hebdo todos somos Charlie Hebdo y vamos a marchar todos somos Charlie Hebdo dos meses después Charlie Hebdo seguía haciendo lo mismo que ha hecho siempre escupirle la cara a Cristo burlarse de la iglesia ingenuos católicos pero ¿por qué pasa eso? porque es que estos son católicos que nunca han podido dormir bien son católicos que se alimentan de lo que les dicen las noticias son católicos que no tienen tiempo de formarse en su fe son católicos que no sacan rato para postrarse ante Jesús y para llorar ante la Eucaristía y decirle ¿por qué? ¿por qué todos siguen sus intereses personales? y tú no importas ¿por qué tú no importas? ¿por qué tú no importas? y ahí terminamos evocando el recuerdo de la misma persona que hoy nos ha congregado Santa Catalina de Siena esa es la pregunta de Catalina esa es la pregunta hacia Jesús ¿por qué tú no importas? ¿por qué yo soy la pecadora y tú eres el que es ajusticiado? esas son las preguntas del amor en Catalina que el ejemplo bendito valiente de esta mujer que después de la Virgen a nadie puedo admirar tanto que el ejemplo amoroso sabio y valiente de esta maravillosa mujer cale en nuestro corazón porque ella nunca se presentó ni ante el Papa ni ante los Cardenales ni ante los Sacerdotes nunca se presentó con otra carta sino solamente esta es que yo soy bautizada y como soy bautizada soy de Jesús y Cristo es para mí y con esas credenciales hasta el Papa esas son las mujeres que necesitamos y hombres que aprendamos de mujeres como esas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición de la Virgen y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo